Sí, todos muy felices. Volvemos a la elección de la Reina Turismo 2021. Ella es la 2019, como dijiste vos. Tuvo muy poquita actuación porque ya se está yendo Guadalajara entregando su corona. Así que bueno, sí, este próximo 17 de octubre estamos con la elección Reina del Turismo Puerto Iguazú. Bueno, ¿cómo va a ser todo? Contanos, ¿cómo es la modalidad? ¿Cómo se adquieren las entradas? Bueno, queremos saber todo. Bueno, mirá, es en el Hotel O2, en el Teatro Caras y Caretas, a las 20 horas. Tengo 120 lugares nada más por el tema de la pandemia. Así que bueno, hoy seguimos a la venta, recién hoy, así que el que la quiera adquirir, terminan las entradas y no puedo vender más. El protocolo es con barbijo y bueno, eso te puedo contar. Y bueno, tenemos un artista invitado que es Nicolás Olmedo, que es el semifinalista de La Voz Argentina. Así que bueno, están todos invitados, es el Día de la Madre, aprovechen a regalar la entrada a su mamá. Y bueno, la vamos a pasar muy bien, así que los espero a todos. Bueno, ¿cuántas chicas hay ahora, Alicia? Hay 12 chicas inscriptas. Todas muy bonitas y las estamos preparando. Estamos ensayando para que todo salga perfecto. Y bueno, agradecerle a todos los que nos están respaldando en esto, que no es poca cosa.